Andamos mejor que ayer, gracias a mi Dios porque Hay salud para el trabajo y traigo de abajo toda mi sed Ya nadie me va a contar, yo sé lo que es batallar No vengo de cuna de oro, le sale alto oro para avanzar Por las calles de la B, muy seguido me han de ver Corra a raíz de la mirada, con la plebada por el freeway Y por la piedad michoacana me pego una ruleteada, un vinito nada más para pensar En los gallos y los caballos pa' apostar Mi familia siempre conmigo y del amigo buen amigo Pero de enemigo no soy buena opción Una rayita al tigre más de colección Tengo claro a dónde voy Y todo lo que costó Llegar a donde llegamos No fue por suerte, se batalló La rama verde trajo verdes y lo que muy bien se aprende No se olvida y a mí no se me olvidó De dónde vengo y la persona que soy La gorra sobre la mirada, no daré más coordenadas Ahí lo dejo todo a su imaginación Y no se olviden que pa' todos sale el sol No se olviden que la mirada, no se olviden que la mirada Y no se olviden que la mirada, no son